El hombre que mató a su esposa Vivian Paola Urrego en un centro comercial de Bogotá. El hombre que mató a su esposa Vivian Paola Urrego en un centro comercial de Bogotá. Más manipuladora, con mentiras, con engaños. Siempre, siempre convenció a Vivian Paola Urrego. El hombre que mató a su esposa Vivian Paola Urrego en un centro comercial de Bogotá.